Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Muchos accidentes opacaron la celebración de Halloween en Aruba. Departamento de Seguridad Pública tiene un llamado a mayores de 60 años para que se apliquen su vacuna en contra de la influenza. Patrulla fronteriza dispara en contra de migrantes venezolanos. Importante reunión por primera vez en la historia entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. A esta hoy, como todos los días, me plaza saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, como todos los días, esperando que hayan tenido un excelente martes. Y hoy, primero de noviembre, deseamos que tengan un mes cargadísimo de muchas bendiciones, mucha salud y mucha prosperidad. Como siempre, empezamos nuestra emisión con noticias locales y en esta oportunidad, todavía con diferentes sucesos y hechos que ocurrieron durante el fin de semana, lastimosamente, el cuerpo policial tuvo que atender a una gran cantidad de hechos y la primera celebración de Halloween se vio opacada con la cantidad de sucesos, hechos y accidentes que ocurrieron. El cuerpo policial estuvo cubriendo una gran cantidad de accidentes, hechos, sucesos que estuvieron llevándose a cabo durante este fin de semana, celebración de Halloween, la cual fue opacada por la cantidad de hechos que ocurrieron. Por ejemplo, el sábado a las 4 de la tarde, en el camino de Paraguana, sucedió un accidente en donde una dama que venía manejando su vehículo, un Ford, allí por algún motivo se fue en contra de otro vehículo allí en esta vía y también después de eso se fue en contra de una piedra volteándose con su vehículo. El vehículo quedó con las llantas hacia un lado y allí, según lo que indicaron, dos menores se encontraban al interior junto a su mamá. La policía se presentó de inmediato y ayudó a las personas que se encontraban en este vehículo. Dos ambulancias se presentaron con los paramédicos, quienes brindaron asistencia. En otro hecho, también el sábado en la noche, en el camino de Nord, justo en la parte de la MFA, sucedió un accidente en donde un hombre joven que venía en su moto se fue detrás de un vehículo, desafortunadamente se golpeó en su cabeza, con el vidrio trasero de este vehículo resultó herido y allí entró a la parte del edificio. Cuando la policía fue a buscar a este hombre que se encontraba en ese lugar, la ambulancia también se presentó y los paramédicos le brindaron asistencia médica. Asimismo, en la madrugada del domingo, en un apartamento ubicado en Juba Dastrat, surgió una pelea de pareja, en donde un hombre maltrató a una dama y como consecuencia hubo gritos en la casa. Los vecinos escucharon e informaron a la policía y la patrulla de inmediato se presentó para poder intermediar. Habían niños pequeños quienes se encontraban viendo este problema. El hombre, después de esto, fue trasladado a la guarda y allí la mujer, según lo que indicaron, le explicaron que debía seguir el proceso de denuncia. En otro hecho, en la rotonda de Mahuma, un pick-up que venía desde la parte baja, perdió el control y allí se fue en contra de un bloque que se encontraba en el medio, lo que divide una vía de la otra. Este pick-up quedó parado en la parte norte. El hombre que venía manejando este vehículo resultó herido. La policía se presentó de inmediato y empezó a mirar la situación. Un auto que estaba pasando también explicó que allí se alcanzó a golpear en la parte del rim con uno de los bloques que estaba en la vía. La ambulancia se presentó y los paramédicos brindaron asistencia médica. En otro hecho, en el área de Cerro Teichi, un auto Chevrolet perdió el control y se volvió entrando al monte. Debido al impacto, una joven quedó golpeada allí con algunas raspaduras y un hombre también que se encontraba en el interior del monte, en donde allí desafortunadamente se le dañó hasta el motor que quedó a un lado de la vía. La policía cuando llegó cerró de inmediato esta avenida. Dos unidades de la ambulancia se presentaron para atender con los heridos, quienes fueron trasladados al hospital. La policía de tráfico también llegó al sitio para hacer una investigación completa de lo que habría ocurrido. Cambiando de tema, el día de ayer la semana abrió con controles policiales de una forma estratégica, verificando que los conductores no estuvieran excediendo el límite de velocidad que está en la ley. El día de ayer el turno fue en la parte de la Guatibos Boulevard, en donde las autoridades estaban escondidos allí a través de un aparato verificando el límite de la velocidad de los conductores. El día de ayer, Aruba empezó la semana con controles por parte de las autoridades. En esta oportunidad, las autoridades policiales estuvieron en el área de Guatibos Boulevard, entre la rotonda de Pontón y de Buxili, y en esta oportunidad ellos estuvieron allí verificando que los conductores no sobrepasaran el límite de velocidad. Sin embargo, antes de esto, hubo 72 multas en cerca de hora y media. Allí los infractores lo que hacían era pasar delante de esta máquina, la cual medía la velocidad, y ya cuando llegaban a la rotonda, los demás colegas policiales los detenían. Los policías del distrito de Playa y la unidad motorizada se encargaron de hacer estos controles y de intervenir a los vehículos, haciéndolos parar, comprobando el cumplimiento del límite máximo. Dos policías motorizados eran quienes estaban midiendo la velocidad, mientras que allí, en esta rotonda, cinco efectivos estaban encargando de hacer las multas. Un total de 14 papeletas de infracciones se llevaron a cabo, y muy seguramente en los próximos días también van a volver con diferentes controles, pero en esta oportunidad, frente a infracciones, por ejemplo, personas que no hayan hecho el pago del impuesto, pago del seguro del vehículo, cinturón de seguridad y todos los documentos al día. Entre tanto, el Departamento de Saludidad Pública hace un llamado a las personas mayores de 60 años o personas que tienen de pronto también alguna condición médica para que se aplique totalmente gratis la vacuna en contra de la influenza. La vacuna en contra de la influenza, o también conocido como la vacuna en contra de la gripa, ya está disponible a partir de este miércoles 2 de noviembre para el grupo de la comunidad que es de riesgo y que sabemos que podría tener una complicación en su salud a causa de la influenza. Este grupo consiste en adultos mayores de 60 años o personas también menores de 60 años pero que sufren de alguna enfermedad crónica. Los adultos mayores de 60 años en adelante podrán caer en remarque y recibir esta vacuna de la influenza totalmente gratis. No deberán tener una receta del doctor de casa. El adulto mayor de 60 años que desee recibir la vacuna de la influenza solamente podrá llegar a la sección de enfermedades infecciosas del Departamento de Salud y en el momento deberá presentar su carnet del ACETVEI. Para los adultos mayores que viven en instancias de cuido, estarán haciendo las vacunaciones en este lugar. Las personas que sufren de enfermedades crónicas o que su salud es débil, pero que no tienen 60 años, también podrán recibir esta vacuna totalmente gratis. Pero para aquellas personas que, por ejemplo, no tienen 60 años y desean tener también esta vacuna, tendrá un costo de 20 florines. A la vez deberán hacer una cita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 y 45 y después de 1 a 3 y 30 de la tarde. Empezamos nuestra ronda internacional con lo que pasó en las últimas horas en la patrulla fronteriza entre los Estados Unidos y México, pues allí las autoridades empezaron a disparar balas de goma en contra de inmigrantes venezolanos que estaban pidiendo a gritos que los dejaran entrar a territorio estadounidense. Venezolanos cruzan el río Bravo con megabanderas. La patrulla fronteriza los recibe con balas de goma. Al grito de queremos entrar y cargando una mega bandera de su país, decenas de venezolanos se manifestaron esta mañana en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, para pedir una vez más al gobierno de los Estados Unidos que les permita ingresar. Luego de caminar por al menos 3 kilómetros del lado mexicano, alrededor de 200 migrantes cruzaron el río Bravo y ya en territorio estadounidense extendieron su insignia, pero uno de los organizadores de la protesta, un hombre méxico-americano, fue detenido. Luego de varios minutos de tensión, elementos de la patrulla fronteriza dispararon con armas de goma contra la manifestación que finalmente regresó al lado mexicano. Este centenar de inmigrantes venezolanos protestaban ayer en la frontera norte de México y que fueron repelidos con balas de goma disparadas por agentes de la patrulla fronteriza desde los Estados Unidos. Entre tanto, vamos a una de las noticias más importantes del día de la reunión que fue entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, debido a que sabemos después de que se abrió la frontera entre Colombia y Venezuela, hay muchos acuerdos bilaterales que se tienen que llevar a cabo, pues esta es la primera vez en la historia que los dos mandatarios se reúnen. La primera reacción a la visita oficial que hará hoy el presidente Gustavo Petro a su similar de Venezuela, Fede Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea de Diputados. El embajador Benedetti está aquí y nosotros tenemos a Plasencia en Bogotá. Claro que estamos dispuestos a colaborar con lo que sea, porque la paz de Colombia es la paz de nuestra, es la paz de América. Que venga el diálogo con el presidente de Colombia, bienvenido al diálogo. Muchas cosas pendientes. Imagínate, Marco, cuánto tiempo hacía que los presidentes vecinos no se reunían. No por culpa de Venezuela, no por culpa de Venezuela. Lo que pasa es que si eso lo hacía Duque, no lo dejaban entrar en Estados Unidos. Bienvenido, presidente Petro, bienvenido. En algún momento va a venir Lula para acá también, o el presidente Nicolás Maduro va a ir para allá. Imagínate tú, una cumbre Petro, Lula, Maduro. Y es que la última vez que un presidente colombiano estuvo en Caracas fue en marzo de 2013, cuando Juan Manuel Santos asistió al funeral de Hugo Chávez Frías. Tanto aceptarse con el presidente Juan Manuel Santos, y a esterchar sus manos, y a decir vamos a trabajar juntos, juntos. Y así fue, presidente Santos. Muchas gracias. Hoy el encuentro será un almuerzo en el Palacio de Miraflores. Maduro recibe a Petro, quien estará acompañado de varios miembros de su gabinete, encabezado por Álvaro Leiva Durán, canciller de la República. Dentro de los temas a tratar está el reintegro de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, una petición similar que le hizo Petro al gobierno de Nicaragua. El otro gran tema es el restablecimiento de las relaciones comerciales y económicas, así como las denuncias que hace unos días hizo el mismo Petro sobre funcionarios que siguen cobrando por pasar de un país a otro a los usuarios de la frontera. Y la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión. Según fuentes oficiales, el tercer gran tema tendría que ver con los diálogos de paz con el ELN, donde Maduro actuaría como jefe de Estado de un país garante en estos acercamientos. Esta fuerte temporada de lluvias hizo que el gobierno nacional colombiano declarara emergencia sanitaria debido a que no solamente hay deslaves, desbordamientos de río, fuertes lluvias y lo peor, que hay muchísimas personas desplazadas de sus hogares. En el barrio Doña Nidia, en Cúcuta, 27 viviendas se encuentran al borde del colapso por cuenta de este abismo, que se formó tras la remoción gigante de tierra que dejó tres viviendas completamente destruidas. Las autoridades pidieron a los habitantes evacuar la zona, pero para ellos la decisión no es nada fácil, porque estas viviendas son su única alternativa. El temor se apoderó de la comunidad desde el instante en el que literalmente se vino abajo el terreno. La vía Lobo Guerrero Cali completa cinco días cerrada tras este quiebre que ya está cerca de alcanzar los dos metros de profundidad. El impacto lo han sentido las ocho familias de las viviendas que quedaron afectadas y los habitantes y comerciantes de zonas aledañas. Nuestro municipio dependía de esta carretera porque los turistas hacían su aporte al pasar para Buenaventura. El transporte público que va de Cali a Buenaventura debe desviar 50 kilómetros para cumplir el recorrido. En otro punto del departamento, en el municipio de Caicedonia, la creciente del río Barragán afectó el puente principal que llevó al cierre de la vía que conduce al Quindío. En el municipio de Caicedo, en Antioquia, dos avalanchas sumadas a numerosos derrumbes de tierra tienen sin luz ni agua a un centenar de familias. La casa la tenía ahí donde se ven las tablas, todo eso, y eso se bajó, se empezó a desplomar. El relato de Don Aquileo es solo el vivo reflejo de lo que está viviendo la comunidad en El Progreso, en el municipio de Soacha, en donde los deslizamientos de tierra han dejado 22 casas averiales y otras 12 al punto del colapso. Nos vamos ahora a una emergencia que ocurrió en las últimas horas en Río de Janeiro, en el Brasil, en donde una central de proceso de alimentos desafortunadamente se incendió. Las fuertes llamas empezaron a consumir este lugar. Un incendio estalló en un centro de distribución de alimentos ubicado en el norte de Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, el lunes por la mañana, tras lo cual se reportaron saqueos. El fuego inició en una tienda y luego se extendió hasta engullir gran parte del resto del centro de distribución de alimentos. En total, cuatro locales comerciales fueron alcanzados por las llamas. A través de las redes sociales se difundieron noticias de que tras el estallido del incendio, un grupo de personas aprovechó la confusión para saquear alimentos en el centro y los guardias de seguridad privada del lugar dispararon tiros al aire tratando de dispersar a la multitud. Bomberos de ocho brigadas alrededor de la ciudad fueron enviados rápidamente para extinguir las llamas. Las autoridades aún no han publicado información sobre el número de víctimas del incendio y del disturbio que siguió. El departamento local de bomberos confirmó que el día anterior se había reportado un incendio en el mismo centro de distribución de alimentos. Gracias a la rápida respuesta de emergencia, este incendio no causó ningún daño considerable al edificio principal del centro. Y vean estas fuertes imágenes que ocurrieron durante la celebración de Halloween en una de las calles en México donde un conductor allí violó absolutamente todos los estándares y atropelló a una caravana de motociclistas que venían por esta área. Advertimos que las imágenes son fuertes. Todo parecía una celebración normal. Con disfraces y subidos sobre sus motocicletas, varios escuintlecos realizaban una caravana por Halloween. Pero, de un momento a otro, el terror se apoderó de todos. Y no fue por los disfraces. El conductor de un vehículo azul se abalanzó sobre la multitud a toda velocidad. Los gritos de pánico, enojo y euforia de la gente subieron de tono. Quienes participaban en la caravana comenzaron a azotar el vehículo. Le quebraban los cristales. Otros incluso se subieron sobre él y lo golpeaban con los cascos y bates. Finalmente, después de varios minutos, el hombre responsable fue bajado del automóvil y comenzaron a lincharlo. Hasta el momento, lo que se sabe es que el conductor iba en estado de ebriedad. Y nos quedamos allí en México, específicamente en Jalisco, en donde desafortunadamente el conductor de un camión perdió el control de su vehículo y allí, en vez de las personas, digamos, de la comunidad ayudar a esta persona y a su ayudante, desafortunadamente empezaron como rapiña a sacar este camión y toda la cerveza que se encontraba en su interior. Pobladores de Tabasco, en México, aprovecharon que un tráiler que transportaba cerveza se volcara sobre la carretera frontera Villahermosa para cometer literal rapiña y llevarse todo lo que pudieran antes de que allí llegaran las autoridades. El accidente ocurrió ayer en la mañana a la altura del kilómetro 54 de la ranchería Benito Juárez. El conductor de este gran camión habría perdido el control, lo que hizo que este se volcara, mientras que la primera caja junto a la cabina de conducción quedara de una forma ladeada. De acuerdo con testigos, el tracto camión iba a un exceso de velocidad y al pasar por algunas zonas que se conocen como vibradores, el conductor perdió el control y allí ocasionó este accidente a pesar de que no se reportaron heridos. Trascendió que pocos momentos después de que el tráiler del doble remorque tuvo este inconveniente, pobladores de la zona rápidamente se conglomeraron para abrir las puertas de las cajas y comenzaron a llevarse las cervezas que estaban al interior. A bordo de mototaxis, vehículos, taxis y hasta en bolsas o cargando con las manos, los pobladores se llevaron todas las latas de las bebidas alcohólicas lo más pronto posible. Ante lo ocurrido, elementos de la policía local llegaron, pero sin lograr detener a ninguno de los asaltantes, ya que fue imposible llegar a tiempo. La vialidad también resultó afectada por más de una hora. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Phone Mile 4 Tets es la nueva campaña para esta temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y es un gol! ¿Vamos atrás a la cultura de Aya para detectar más y más casos de cáncer de próstata en Aruba? Después de cáncer de cuero, el cáncer de próstata es el cáncer que puede prevalecer a la gente. En la edad avanzada, la gran mayoría de gente de hombres tiene cáncer de cáncer en el próstata, pero no está atento de que el cáncer es tan agresivo. El cáncer de próstata es tratable solo para diagnosticar y tratar en el tiempo. Un simple test de sangre en el laboratorio MetLab se muestra el nivel de pesa para evitar el sufrimiento innecesario. Si usted puede cumplir un test de laboratorio para controlar el nivel de pesa para solo 46 horas y 50 años, si usted está arriba de 50 años de edad o arriba de 40 años de edad, el cáncer de próstata está bien delante de su familia. Y si usted no quiere hacer para vosotros, hacer para vosotros. Fuerza la edad de su familia. Fuerza la edad de su familia. 21 Continuamos con más información a través de Primera Plana. A partir de hoy arranca una gran campaña con nuestros amigos de Fon Miles, conocido como Quartet. Estuvimos allí en el lanzamiento de esta gran campaña y con ustedes pueden participar y ganar. Y como era de esperar, se llega a fin de año y Fon Miles llega con una gran campaña para esta época. ¿Ustedes quieren ganarse un auto como este? A continuación. Luego de acostumbrar con nuestra gusta, así juega con la durante las campañas de Fini Aya y Aya aquí en otro extra show. Nosotros pensamos que es un juego más fácil de pasar el año pasado, como el Quartet, el Fon Quartet. ¿Qué es esto? El Fon Quartet parece que no hay un juego aquí, así que es un juego que vamos a colectar cuatro de una serie, una categoría. En total, tenemos dos series que vamos a colectar en este año. Sí, estamos muy contentos con el Fon Miles por el Carajo Cláudio, porque es la gran campaña de la gran campaña aquí, un Toyota Rush K.R. El Prémiado del mes, el Fon Quartet es un Silver, un Brón, pero es más fácil, más fácil, más fácil, más equipamiento, más fácil, más fácil. En la Granja Corea, tenemos que participar también. Aquí, en cada 25 de los años, hay un cartón de Fon Miles que tenemos que tener un cartón de Fon Miles. nos acepta fuera de Toyota Rush para el lugar, ¿no? Conozco un gran honor de estar partner de Fondmiles con Fondquartets e AIA aquí. En el lugar de la compra de 25 Flooring of Miles, puedes participar, no solamente 6, el premio es instantáneo, está con 10% de descuento en la coima, y también hay compras que nos deseamos para tener fun con Fondmiles. Para participar está fácil. Puedo shopper en los Fondquartets Partners, y no dependiendo de la compra de Fondmiles con Fondmiles con Fondmiles con Fondmiles. Ahora voy a llegar a casa. En el primer step, puedes ir para atrás, puedes elegir algo chino que te encaja, puedes scratch, puedes elegir un premio instantáneo. Para estar aquí, puedes subir en el sitio web, puedes ir en el código y no puedes elegir algo. En el segundo step, puedes abrir el cartón, puedes elegir la banda derecha, tienes dos cartones pequeños y tienes un cartón grande. Aquí hay un cartón grande, aquí hay un cartón para casa, para que sea un cartón perfecto, con una familia y una amistad, y luego hay que comenzar a coleccionar un tour de aquí, porque tenemos dos series 48 cartón. Ahora voy a llegar a dos cartón pequeños, y aquí hay un cartón para que sea un cartón para que sea un cartón. Lo que sea tan importante para yo ahora voy a ser un par de chiega, voy a poner otro número de formas para que esté en el cartón y las voy a depositar y sacar el saco. Ve nos cambios de premios online, también tenemos un premio instantáneo, nosotros tenemos un premio fabuloso, con los Golden Balls, con un enfoque de Apex de Milfroен, con Marcella Terrell, con el barbeque, y a nosotros tenemos acá abajo, y un frío de la tarde, para que sea un descorte de la semana, para que ejercicio. Nosotros de la Boteca de Servicios hemos decidido participar como un sponsor de la campana de FUNMILES. Quiero tomar la oportunidad para invitar a la gente a participar de la FUNMILES y buscar vouchers de 8x FUNMILES para salir a la Boteca de Servicios. Nosotros de Apex estamos muy contentos de una vez más esta parte de la campana de fin de año de FUNMILES donde seguro que los clientes están construyendo, renovando, quieren belleza exterior de las cascas Papers también tienen la oportunidad de participar de esta gran campaña. Aquí tenemos diferentes premios, fabulosos, incluyendo un Volt Ball de Apex. Aquí tenemos un Certificate de Apex en el valor de 1,000 floridos. Pues seguro que esta una temporada de fin de año de FUNMILES en la FUNMILES para la FUNMILES para la FUNMILES 2023. Así que seguro que esta una manera de finalizar el año 2022. Quiero recomendar a todos los clientes que pasen de la FUNMILES en la FUNMILES a la FUNMILES para la FUNMILES para la FUNMILES. Esa es una acta de la campana de fin de año de FUNMILES. Es un producto con 20% o 30% de descuento. También pasen uno para esta FUNMILES. Nosotros podríamos encontrar más cosas de 20,000 colores. Que también nos acompañen a la FUNMILES para la FUNMILES. La FUNMILES para la FUNMILES para la FUNMILES para la FUNMILES. Y también dos pasajes pasando domingo, de cortesía de Jet Air. Queda pendiente arriba en los social media para que haya más información. Pero también, si tienes cualquier pregunta, lo por Whatsapp nos. La nuestra número de Whatsapp es 297-588-9947. FUNMILES para la FUNMILES para la FUNMILES. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día. Y viene por parte de Seitar, la compañía de telecomunicación número uno en Aruba. Con un tremendo anuncio que hizo. Y obviamente toda su clientela está muy feliz. Seitar tiene su gran promoción. Todos los clientes de paquetes hybrid podrán recibir a partir de hoy automáticamente más. Muchísima más data en su paquete híbrido. Ustedes podrán hacer Reels. Podrán mirar su Facebook y su Instagram. Pero también podrán estar en contacto con amigos y familiares. Descarguen la aplicación de Seitar para que queden al tanto de su uso. Pero también Seitar lanza paquetes nuevos de PostPage 2 desde 118 florines por mes. ¿Qué deben hacer para este paquete? Pues es muy interesante porque todas las llamadas de Seitar ahora de Fijuan Móvil. Tienen un paquete que incluye 100 GB o más de data todos los meses. Y también tienen paquetes más grandes que también incluyen hasta Data Rubin. Pasen ahora mismo a cualquiera de los Teleshop. O también manden un correo electrónico a store.seitar.aw y apliquen para el paquete que más les convenga. Descarguen la aplicación de Seitar y estén al tanto del uso. Recuerden disfrutar de esta gran promoción de Seitar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Teleruba. Nosotros volvemos a tener una cita mañana en una nueva emisión de Primera Plana.